Fondo especial del tabaco habrá entrega a cooperativas, la provincia adelantó el pedido de fondos que supera los 93 millones de pesos, 3 pesos con 19 por kilo para cada productor. Programa sonrisas para el nordeste, el ministro coordinador Adolfo Pichic y el de salud Walter Villalba firmaron convenio con representantes de la facultad de odontología de la UBA para realizar atenciones gratuitas durante 5 días. A veres de la administración pública provincial, el gobierno abonará el viernes 31 de agosto los salarios tanto del sector activo de la administración pública como de jubilados, pensionados y retirados provinciales. El Dorado busca historias por su centenario a través de distintos trabajos de investigación apelando a las historias de los propios vecinos de la ciudad, se busca elaborar un documento que refleje los orígenes del pueblo. La mejor tecnología brasileña en la feria forestal, en esta edición las principales empresas brasileñas dedicadas a la producción de equipos y maquinarias para la transformación y agregado de valor estarán presentes del 20 al 23 de septiembre. Incendio en la Cerradero en Campo Ramón, se desconocen las causas del incendio que provocó el desmoronamiento de gran parte de esta estructura de la Cerradero ubicado en la ruta 14, kilómetro 21 entre Obera y Campo Vira.